Ojo eh, ¿estás preparado? A ver, no Venga va, 3, 2, 1 Muy buenas Antoniers, aquí vuestro queridísimo Tito Wills Otro día más Y en el día de hoy os traigo un vídeo que honestamente no tenía pensado hacer Pero me he visto en la obligación de hacerlo Y os preguntaréis, ¿qué pasa Tito Wills? Y para deciros lo que pasa Tengo que hacer un pequeño recordatorio de lo que dije en la pestaña de comunidad de mi canal de Youtube Donde básicamente dije que la skin de Nani de esta actualización era horrible Y sigo manteniendo ese pensamiento, ojo eh Que nadie diga lo contrario Pero me ha salido en la tienda Vamos a buscarla aquí, a ver, ojo Aquí está Y a ver Honestamente, sigue siendo horrible Pero si os fijáis en Nani Es que es un jodido pepinillo gente Es como el pepinillo de Ricky y Morty Soy un pepinillo Soy Ricky Nillo Y encima con gorra gente Brutal Y a ver Me la voy a comprar Así que antes de hacerlo Tengo que deciros que no hagáis esto en vuestras casas Ya que os puede dar un ataque al corazón Al gastar las 150 gemas que cuesta Es un robo Es un robo Pero bueno No seas como el Tito Wills Sé listo Y ahorralas Vamos allá Ojo Madre mía Ay Dios mío Pero podría salir Nani, ¿no? Aquí también quedaría guay Pero bueno Me he comprado la skin de Nani Shally Ya podéis decir que el Tito Wills Es mongolo, no Retrasado Perdido Pero bueno A ver Vamos a buscarla A ver La skin de Nani Ojitos Madre mía Me han estafado Gente Me han estafado ¿Dónde está Nani? Tío Solo me sale aquí ¿En serio? Bueno Pues nada Me quedo aquí Me encanta Te lo digo en serio O sea Gente Es brutal Tío Mirad aquí el pepinillo Gente Voy a llamar a una persona Muy especial Para que podamos probar Esta nueva skin Y encima Hoy gente Os voy a enseñar El espectacular Truco De la cabeza Nadie conoce ese truco Pero os lo voy a enseñar Es el mejor truco Que vais a ver En vuestras jodidas vidas Os lo juro Eso sí Antes de llamarlo Vamos a cambiarnoslo Para darle una sorpresita Y grabar así En primicia Su reacción ¿Pero qué pasa, Pau? ¿Cómo estás, cariño mío? Perfecto, tío Muchas ganas Puse a Loil, la verdad A ver, ¿qué hacemos? A ver Te tengo que decir una cosa La primera cosa Es que estoy grabando Y la segunda Es que te tengo que enseñar Una cosa Pues porque estás grabando Tengo miedo Yo también tendría miedo Ojo, ¿eh? ¿Estás preparado? A ver No Venga, va Tres Dos Uno Go No No, no puede ser Es mentira, no eso ¿Pero cómo va a ser mentira? Si no la ves Me la he comprado, tío ¿En serio te acabas de gastar 150 gemas en esa mierda? Antes que la de Max Y la de Piper, tío Esas skins me importan Un pepinillo Y nunca mejor dicho, tío A ver, lo que pasa es que El problema está en que No aparece aquí Nani El pepinillo este De la skin Pero bueno Que lo vas a ver Y nada Y también te tengo que decir una cosa Evidentemente estoy grabando Porque Voy a enseñar En primicia El truco de la cabeza, tete El mejor truco que van a ver En su vida Cabeza Venga Dicho todo esto, gente Ahora sí que sí ¡Empezamos! Gente, este mapa Es clave Para hacer este truco Se puede hacer en los demás mapas Ojo, eh Pero este mapa Es Clave No lo siguiente Así que Vamos allá Lo importante es cargar Bueno, que tu compañero y tú Carguéis la ulti Eso es fundamental Bueno, primero yo tengo que cargar la ulti Y ahora veréis lo que tengo que hacer Pero en principio Oye, yo sigo con el gadget ¿Qué pasa? Que me he puesto el gadget malo, tío Pero debo ahora Vale, el truco es Rompes esto del medio Con el primer Con la primera ulti ¿Vale? Ahí el pepinillo Con el primer pepinillo Vale, ahora cargamos la segunda Ojo, eh Va a quedar perfecto Mira Ole Ven aquí, ven aquí Ojo, Mortis Está Vale No, que viene, que viene Que viene ¡Ah! El Mortis Viene ahí el random El random del equipo Ojo, eh Te estoy esperando, eh Vale, sí, sí Vale, cabeza ¡Cabeza, cabeza! ¡Cabeza! 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 ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Cabeza! ¡Grande! ¡Ojo! Ahí, ahí, gente El truco de la cabeza Es, vamos La risa asegurada Ojo ¿Hacemos un 2 de 2? ¡Pau, pau, pau! No, no me da Vale, vale, vale Sí, 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 vale, vale Me parece bien ¡Ojo, eh! No ¡Ah, lag! Vaya la gaza me ha dado No Cuidado que no pase No ¡Noooo! Bueno, bueno Tengo ulti, tengo ulti ¿Tú tienes ulti? No, me queda un básico Carga, carga, carga No Tres básicos Lo menos Tú carga, tú carga Vale, ya está, la tengo Vale, pero Tenemos que estar Ya Ya No Tú ya Voy a gastarla Ojo, eh El random ahora Habíamos dicho que lo está haciendo bien Y ahora lo está haciendo a regular, eh Nada, nada Es una vea Siempre lo hace bien Ojo Nada, nada, nada Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Vale? Vale, te la dejo Te la dejo Te la dejo A ti, tú Ojo, eh No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Sí, sí, sí No me puedo quedar ahí Buah Ojo, eh ¡Pau, no mueras! He tirado el de eso, ¿eh? Sí, pero que me queda... Estoy aún básico, estoy aún básico. Aquí está el mortis. ¡Uh! Me has quitado el básico. Vamos a ganar con el truco de la cabeza. Tú, vamos a... ¡No, no! ¡Que la deje! Aquí. ¡Random! ¡Random! Pero, Pau... ¡Oye, lo estoy pillando, tío! Tira la cabeza si puedes. ¡Voy, voy! ¡No puedo! ¡Me ha matado, me ha matado! Pero aguanta, 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 aguanta. La prórroga, la prórroga. Tengo que tirar, tengo que tirar la ulti. ¡Va, va, va! Vamos a ganar, vamos a hacer una cabeza de dos por dos, gente. Dos por dos. Vale, tira. Tírate tú, tírate con un cabeza ya. Vale, 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 vale. A izquierda, izquierda, izquierda. No, no llego allí, que no tengo... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Cabeza, tú! ¡Vamos allá! Gente, es que es el mejor truco. ¡Hala, clac, clac, clac! ¿Vale? Es el mejor truco. Yo igual, yo igual. Va un poco lagado, ¿no? Sí, sí, sí. Es el mejor truco, gente, que vais a ver en vuestras vidas. Y es en la cabeza de Pepinillo esta vez, ¿eh? ¡Ojo! ¡No, no, no, no! Vale, mortis muerto. Tiramos ulti. Vale, me queda... Rompemos, como habíamos dicho. Pim, pam, pum. Truco, truco. Y ahora vamos allá. A cargar la segunda. ¡Vámonos! ¡A Gandia Shore, ole! A mí aún me queda un poco, ¿eh? ¡Qué surcha! ¡Qué surcha! ¡Qué surcha! Es que, tío... El gorrito este es el de Doraemon, ¿no? Yo sí que creo que es el de Doraemon. ¡Qué lagado, qué lagado, qué lagado! ¡Lagazo, lagazo! ¡Ojo! Tío, que aún no tengo ulti. Aún no tengo. ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, guapo! ¿Te queda mucho a ti? Creo que no. Nada, nada. Es que es rico este y todo. Un básico, un básico. Aguanta oso. Mantén el oso, ¿eh? No, no. No te preocupes, no te preocupes. Perfecto. Ya tengo la ulti. Déjamela por atrás. Aguanta, 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 aguanta. ¿El rando? Nos tocan muchas veas, ¿no? Aquí, de randos. Sí. Me encanta. Tira, tira ya cabeza, me la juego. Vale, va. No. No. La ha pillado. Bueno. Bueno, bien, bien. Se lo ha explicado. Se lo ha explicado. El balón no lo puedes coger, hombre. Es para mí, tío. ¿Meto? No, no. No, no, no. ¿Te vas a meter? Aquí se hace truco de cabeza o no se mete. Ojo. ¿Vale? ¿Vale? Izquierda. ¿No? ¡Ah! ¡Ah, qué pasó! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Ha salido. Ha salido. Ha salido. Salió regular, gente. Pero ha salido. Ha salido. ¿Vale? Ojo, el rico, ¿eh? Está ahí enfadadete, ¿eh? Otra, otra, otra. 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 No, va a marcar la vea. Uf, menos mal. ¡Cerda! Y aquí no se mete en goles, hombre. Aquí se hace truco de cabeza. ¡Ah! Me ha matado. ¿Mete? Mete, ¿no? ¡Oh! El golpe definitivo. Va, 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 va. ¿Qué se puede? Once. Doce. Vamos. ¿Qué? ¿Vale? Me queda un básico. Me queda un básico, no. Por favor, Pau. Ahora, 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 ahora. Tira. Tres. Dos. Uno. ¡Ay! Qué pena, gente. Gente, qué pena. Qué pena. Bueno, sigo. Ojo, ¿eh? Gente, si hacéis el truco de la cabeza, siempre os van a dar el estelar. Es que es imposible. Siempre, siempre. Es imposible. Ojo, ¿eh? ¡Otra vea de random, gente! ¡Otra vea! Brutal, ¿eh? Increíble. Ojo, ¿eh? Mira. ¡Ah! No, no, no pillo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Me está pidiendo un autógrafo ahí, la colete. Tócame el culete y adiós, león. Adiós, león. Venga. Bueno, me la ha robado, pero bien. Bien, 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 bien. La vea, la vea bien, ¿eh? Yo tengo soya en un básico. Yo aún no, Tete. Yo soy un malo, ya lo sabes. Ojo. ¿Un toque? ¡Ay! ¡No! 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 Pepinillo, ayúdame. Dame fuerza. Le ha tirado un ganché tan vioso la colete. Increíble. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Uh! 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 ¡La fuerza del pepinillo, Tete! ¡La fuerza del pepinillo! ¡La fuerza de... ¡Ah! ¡No, casi! Bueno, 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 bueno. Ojo la vea, ¿eh? Mala, ¿no? Lo siguiente. Venga, va. Dale, dale. No la ha dado. Yo le he dado el básico, tío. No te preocupes, no te preocupes, mira. Ojo. No, no, no quiero dar a nadie. Solo quiero romper, ¿vale? ¡No! ¡No! He gastado una ultipao. ¿Para la colete? Sí, tío, le he dado sin querer. O sea, se ha puesto al lado del muro y el muro no se ha roto. ¡He sacrificado un pepinillo en vano! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer, tío! Pobre pepinillo, tío. Estaba descontento. Me cago en todo, tío. En serio. Esta vea, tío. ¿Dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Cabeza! ¡Vale, tío! ¡No, no, no! ¡Rompo, rompo, 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 rompo! ¿Vale? Eh, bueno. Deberíamos de meter, ¿eh? Creo. Sí, voy a intentar. Voy a intentar meter el primero. ¡Ojo, Pau, eh! ¡Ojo, Pau! ¡Ojo! ¡Fuerza, pepinillo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Y que sí, carajo! ¡Dale! ¡Creen en ti! Bueno, creen ti, no. Creen pepinillo. Hay que creer en el pepinillo. La fuerza del pepinillo. Mira, ya tengo, ya tengo ulti. Vale, yo casi. Sí, es que lo he gastado antes. ¡Que lo meta! ¡Que lo meta! ¡Vea! ¡Vea, dale! ¿Vale? Vale, se ha gastado el bachete este. ¿Vale? Vale, Zunita. Tengo, tengo. Pero estoy en un modo de vida. ¡No! Vamos a defender, ¿eh? Sí, 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 sí. Se puede, se puede, se puede. Hay que hacer la cabeza. La cabeza. La cabeza nos va a iluminar el camino. ¡Gente! ¡Gente! ¡Vamos! ¡El timing de mierda que acaba de tirar! ¡Ojo, Pau! Carga ulti, carga ulti, carga ulti. ¡Que tiro a la cabeza! ¡Ostras, esta es muy mal, eh! Esta es muy mal, eh. Es que no tiene rango la goleta. Le tiene un tío. ¿Vale? ¡Ah! ¡No! ¡No, Pau! ¿La vales? ¡Para, mera, para! Sí, sí. He esquivado de todo, tío. ¿Vale? No, no, no. ¡No! No puede ser. ¿Sabes por qué nos ha pasado esto? Porque el gol que hemos metido, no lo hemos metido de cabeza. Claro. Ahí está el fallo, gente. Ahí está el fallo. Hay que utilizar el truco de la cabeza. Cabeza, pautiludio. La fuerza que mueve el mundo. Tienes que coger el balón y yo tiro este set. ¡Este set! Tira, tira, tira. Tira antes el cabeza que yo pille el balón. No, no, no. Tienes que coger. ¿Vale? ¿Vale? ¿Que sí? ¿Vale? ¿Confía? 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 ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡No, no, 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 no! ¡Deja el balón! ¡Noooo! ¡No me lo puedo creer! Nos falló el timing. El timing, el timing. No. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! El me jaló y me dijo ven pa' acá. Yo le dije lento y me hizo tra, tra. Yo sé que lo noto y no pude evitar dejar de mirarlo. ¡Vale! ¡Precioso! Dos mil cabezas más tarde. Y esto vendría a ser todo por hoy, Antoniers. Habremos subido unas 120 copas aproximadamente en una horita. No mucho, la verdad. Y utilizando el truco legendario de la cabeza, fusionada con el pepinillo este de la skin. Pero bueno, Pau, ¿algo que me quieras comentar? Nada, que otro día haciéndote carro, pero bueno. Bueno, Antoniers, ya sabéis, dejar una manita arriba como España para que os siga trayendo más vídeos de calidad al canal. Y nada, yo soy Will, si nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós!